Soñar con una ciudad que reúna todas las condiciones para recibir al turismo y brindarle lo mejor. Soñar que nuestros hijos estén controlados y aconsejados, que podemos estar tranquilos sabiendo que la seguridad, la iluminación y muchas cosas que se están haciendo son importantes para vivir en paz. Soñar que en cualquier camino que circules puedas poner tercera, cuarta e irme a donde nunca antes había pasado. Soñar que cualquier trámite que necesitas sea rápido y efectivo. Soñar que si vemos un cartel de desvío sea porque una nueva calle están haciendo u otro nuevo servicio se te está brindando. Soñar que las distintas direcciones del municipio estén cerca, muy cerca tuyo. Soñamos y lo estamos haciendo realidad. Municipalidad de Esquina